y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda de redondas con el t10 m mito y es t10 emito que tenía ni me acuerdo si no me pregunten cuando es la última vez que lo jugué porque no me acuerdo algo que te choque contra el edificio porque a los avispaditos así como tú hay que hacerles así para jugar con esta cosa que es una cosa bastante buena bueno antiguamente era muy bueno creo que es un leopardo sueco creo que es un leopardo sueco creo que es un leopardo sueco creo que es un leopardo no estoy seguro estaríamos en 9.3 no de repente estoy equivocado no puede ser un leopardo ni el sueco a ver para dispararte otra vez hay otro hay otro ahí lo destruyendo ah es un tanque para manco ahí hay otro aquí si hay un leopardo un leopardo 1 o algo así más o menos por el estilo ah ya te iba ya el otro también estaba viendo pero esto aguanta bastante bien hay que recordar que esto ah la la locote que la munición de esta cosa es como una munición cinética bueno es una APDS pero prácticamente se comporta como una munición cinética normal una munición flecha vamos a decir así para que se entienda mejor a pesar de ser un pesado porque todo un vehículo pesado de hecho es el último pesado esto es el último pesado rojo en su tiempo esta cosa esta cosa en su tiempo fue el vehículo más roto del fuego tanto al punto de que no valía mouse no valía leopardo esta cosa era era es que literalmente y de hecho creo que era el fue el primer vehículo con estabilización fue este y el pt por cierto estaba viendo el pt 76 el pt 76 57 yo yo me lo quedé porque yo quería ese vehículo cuando lo sacaron y me quedé loco 240 dólares está costando ya ese vehículo bueno que también hay que decir la verdad en mi consideración y en lo que yo pienso para sacarte rusia para investigar rusia es lo mejor que hay ese vehículo para sacarte rusia tú quieres investigar rusia pero es que corriente literalmente en maratón el pt el pt que tiene el cañón automático que de verdad pero bueno también debe ser por eso que vale lo que vale por cierto voy a pedir y hacer una aclaratoria por ahí alguien me comentó en el vídeo de él se metieron un poquito con un salseo ahí con la cuestión del cañón del 76 cañón 76 del marder 3 a lo cual una persona no busqué el comentario sinceramente no lo conseguí no lo conseguí no sé qué pasó con el comentario de esta persona pero bueno te estoy viendo te estoy viendo bueno la persona comentó de que el cañón 76 era un cañón ruso capturado yo digo no creo y de hecho le comenté que no inventes cosas si no sabes si es verdad y después me comentó una cuestión en la wikipedia pero como ustedes saben yo la wikipedia la agarro lo imprimo y me la llevo para el baño porque lo que dice ahí son puras babosadas me puse yo a investigar yo por mi parte en páginas páginas más confiables donde hablan veteranos y esas cuestiones si tiene razón me retracto por lo que te comenté tenías razón hermano no me falta mi falta de conocimiento en cuanto a eso me hizo errar el amigo en cuestión tenía razón es un tanque ruso con muchas modificaciones y es igual lo volvieron como el tanque normal del marder normal no la recarga es lo que mata es este vehículo es la recarga que hizo que se la bajé a 15 segundos mejorando la tripulación a plata pero lo que lo mata es el tiempo de recarga debería tener menos de tiempo de recarga porque al fin de cuenta esto es un 122 122 125 ya no me acuerdo se cargan cañones de 120 125 en 7 segundos creo que esto también lo pueden recargar en menos tiempo bueno el punto es que el amigo del marder tan no estoy seguro no lo veo bien está metido entre entre unos chasis unos chasis es destroyed ahí está bueno el amigo en cuestión tenía razón no deja de ser un tanque ruso a pesar de que prácticamente casi que lo que aprovecharon fue el caño nada más porque le modificaron una cuestión y lo terminaron convirtiendo que es el pack 30 y no sé cuánto 38 39 no me acuerdo el lo convirtieron pero no deja no deja hay hay otro hay dos hay dos ahí no deja de ser un tan cañón ruso a pesar de que los modificar le colocaron freno de boca le colocaron otro tipo de tapa le quitaron los amortiguadores los perdón los estabilizadores los estabilizadores de cañón está viendo para allá está viendo para allá le quitaron eso le cambiaron y le pusieron otro sea prácticamente casi que nada más le agarraron la tubería del agua esa que tenía pero igualito no deja de ser un cañón no dejaba de ser unos cañones cañones soviéticos como tal que capturaron en sus primeras incursiones supuestamente en colonia no fue en colonia y el el oeste de oeste 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 cuando se metieron y entonces eran cañones de artillería normales cañones de artillería con dos rueditas y demás cuestiones se los quitaron le llegaron los malandrearon le dieron mire chamo nos vamos a quedar con esto aquí hay algún problema sí o sí ellos y ellos los rusos le dieron no señor planta vientre no pasa nada quédense los malandrearon y se lo que se los quitaron y después se los acudican como hey 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 no te quedo nada es que no me va a dar chance de llegar primero no me va a dar chance de llegar y segundo la neblina el smoke el smoke que hay que no me deja ver no es que hay uno me gusta este avión voy a matar por aquí esto no me recuerdo yo no me recuerdo este vehículo como me viste o me viste si estás viendo para allá estaba distraído viendo para allá como me viste de que este vehículo y es un vehículo pesado de que este vehículo rodará tanto yo no me acuerdo de que este vehículo rodará tanto como le hacen cariñitos como le hacen cariñitos a los tanques de ellos como le hacen cariñitos le dan besitos caricias cariñitos y los consienten todo les ponen buena movilidad y a los demás qué triste es tan triste la desigualdad que hay en este juego estoy viendo los potentes estoy bien a verla es un buen tanque hay que decir las cosas como son es un intermedio ahí medio 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 no me pegaste con el cohete no me pegaste de lleno es que es común no sé es como un IS-3 el chasis me pareció al IS-3 pero tiene la resistencia de un IS-4 y al mismo tiempo tiene una muy buena movilidad comparable con la de digamos un T-54 o no digamoslo como que un T-55 aunque el T-55 es superior a este vehículo a ver que que tiene muy buena movilidad cosa que antes no tenía ya hago la aclaratoria para los que no sepan cómo era este vehículo antes antes no lo tenía era uno de los vehículos más rotos que tenía el juego antes sí pero claro también en comparación a los vehículos que enfrentaba quién te destruyó pues a puesta mucho marcar a la persona que te destruyó en el mapa para advertirle a los demás dónde está es que está por allá estoy escuchando un motor que feo se ve un diopar con una pala pregunta la pregunta de la semana la pregunta de la semana por qué te disparé con una pepa de cuatro kilos y medio sin ética que viaja a mil y de le kilómetros por hora y nada más te dice ese daño cuando te tendría que haber volatilizado pero es mi pregunta esa es la pregunta de la semana estoy escuchando un motor aquí atrás y eso es lo que me tiene me tiene más asustado porque de frente aguanto es otro leo por más o sea llamó al novio llamó al novio para que la defendiera es que no es que te destruyen porque éste aguanta aguanta bastante bien pero te dejan y para terminar de completar los neófitos tienen suerte porque a la que te disparan a voleo siempre te rompen o el cañón o la recámara porque esa es la suerte de los neófitos disparale tú a ellos y ves no nada más le quitas dos tripulantes pues ni siquiera le quitas ninguna parte mecanizada ni nada bueno este vehículo este vehículo lo que era y lo que es de pana que lo que era y lo que es o para lo que enfrentaba si lo que leo parte toda la vida pero es que leo para el leo para la comida de esta cosa pero que te dicen él a mí me disparó y me rompió la recámara y va a él le disparo no le hago nada qué lamentable está este fuego está muy muy lamentable da toda la penita da toda la penita a ver este ni siquiera ya este sea este se olvidó de que yo estaba por aquí podrían recargar hoy claro que sí la casa hecha con adamantium qué buena la casa hecha con adamantium esa casa hasta donde yo sé esas casas donde se pueden atravesar hasta con apcbc a ver mis aliados que acaban de spawnear de nuevo por tercera vez creo sería bueno que me dieran una mano ya que se encuentran por aquel lado de allá arriba porque es que éste está utilizando y de fe por la munición ya le pegué la munición que está utilizando ustedes acaban de ver lo que yo acabo de ver que le acabo de pegar en el mandalete y la munición mi munición una munición de alta penetración le rebotó que rebotó ya que lo destruyó un aliado y esto me viene pasando ya con varios vehículos que les impactó vehículo ligero por eso es que es un vehículo ligero el leo para un vehículo ligero y no les hago nada para tratar de asegurar mi posición por allá había uno por allá donde están aquellos chasis destroyer había uno que no sé si ya se lo han echado lo que me está dando la vida de esto es que esto es uno de los consentidos de la casa bueno en su momento fue uno de los consentidos de la casa y es lo que es el t10 m sigue siendo un vehículo que a pesar de no tener un blindaje así grandemente destacable de los blindajes modernos tiene bastante resistencia es que es como un chasis de un is 3 pero llevado a prestaciones de un is 4 con muy buena movilidad con un estabilizador para los que no sepan tiene estabilizador tiene una buena ametralladora también le puede ayudar bastante pero ya como voy yo por aquí lo que lo mata y a pesar de que tengo la tripulación en plata y sigue siendo la recarga si se pudiese bajar a unos 10 segundos sería ideal pero va a ser que no pero aguanta bastante eso es lo que tiene que pasar no como la mamada de ahorita que le dispare en el mantelete y me rebotó la munición esa tontería no compórtate y sé serio y por mucho favoritismo que te esté dando gallin por estar jugando en los ángeles o por estar jugando en atlanta o en yuta o en nueva york no 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 nada de eso ya está ya se lo echaron que supuestamente me cuentan a veces también les va mal las personas que están por aquellos lares a bar ya nos vamos a quedar por aquí así ya ya no hay ya no hay más nada ya viene viene o va bien no va 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 ya no hay ya no tienen más nada les les quitamos la batalla a pulso se la quitamos a pulso y también con esta cosa aguantando aguantando peñazos aguantando esta cosa es literalmente esta cosa aguantando peñazos por tengo miedo de que me vaya a salir uno por aquí y me vaya a venir del otro spam por detrás de las piedras esto aguanta pero el problema es que nada más tengo dos tripulantes creo que tienes son dos tripulantes ya no no tengo mucho más que hacer a la que me peguen una muy un poquito maldada ya alguno de los dos esos que tengo por ahí que por cierto un poquito un poquito ahí y allá nada pero está listo ya se la hacemos se la hacemos no no si ya esto no tiene ya no tiene más nada listo ahora como de la situación por aquí m103 me está haciendo mucho eso me están robando últimamente les pego en la munición y no detonan no se niegan a detonar cosa que cuando a mí me pegan en la mía si me detonan a la primera si me detonan y te quito el resto de la tripulación entonces que ahora le tienes que pagar varias veces a los vehículos para poderlos destruir no no lo hallo de verdad que no lo hallo te traté de 32 de 32 por cierto tengo que jugar con el de 32 para voleo de frente porque eso no aguanta o sea por muy blindado que estás no aguantas esta esta munición de frente por supuesto y ya se echaron al otro que estaba por allá que más hacemos en realidad está bien el vehículo este vehículo no creo que algunas personas vale la pena si vale la pena si vale la pena cualquier vehículo del juego vale la pena probarlo jugarlo desgustarlo disfrutarlo o sea no sé que a veces el jugar que hay personas mira pero yo me quiero sacar a Rusia rápido me recomiendas comprarme el Trump sí o sea sí porque te lo vas a sacar rápido pero al mismo tiempo no vas a disfrutar los vehículos porque vas a jugar siempre con el Trump y te vas a sacar todos los vehículos de Rusia muy rápido ok los vas a investigar los vas a tener ahí pero los vas a tener stop no los vas a tocar o sea de que te vale decir jugué con Rusia y tengo todo Rusia o sea jugaste con el Trump y tienes el Trump pero en realidad no jugaste con Rusia en realidad no jugaste con Rusia vamos a ser serio jugaste con un solo tanque aquí hay uno no está aquí parece que ahorita cambiaron los spams acuérdense que hay un spam allá arriba si te están marcando aquí y no estás aquí entonces estás por aquí entonces seguro seguro aquí estaba esta mancha ese point es my es my ese punto lo conseguí yo mira ahí viene uno recarga lo que lo mata te mata tremendamente esos 15 segundos de recarga vamos a parar por aquí quedarme aquí o subir espero que les estaba comentando de la cuestión de los vehículos o sea no vas a decir bueno jugué tengo todo Rusia no en realidad no tiene o sea los investigaste pero no no a fin de cuentas no los jugaste jugaste con un solo tanque porque no disfrutaste a los demás vehículos porque no la cuestión correcta es esa o sea no los disfrutaste o sea no jugaste con este con el T-10M no jugaste de repente con un T-64 no jugaste de repente con un no uno por ahí no te pongas en el frente chamo mira eso es muy malo no te puedes poner en el frente de una persona que está disparando no lo puedes hacer eso no se puede hacer no se puede hacer no no te puedes poner en el frente de una persona que está disparando te puedes colocar a un lado o por detrás pero nunca te puedes poner por de frente de una persona que está disparando que tiene un objetivo para quitarle el objetivo no puedes hacer eso porque entonces después fulano se pone de malas y saca un avión y te tira una bomba por los dientes para que respete ve para la tontería que te quedó porque ya te reventaron imbécil neófito de mierda me disculpan la expresión pero que de verdad es que esta gente de verdad uff si hay mire que si hay jugadores a mí son los jugadores que más me molestan de este juego estos individuos que ni siquiera no sé que no sé individuos gente personas no sé si llamarles así creo que yo no les daría el grado de personas porque para mí no son gente de verdad que no es gente no es gente pana me quitaron un ametrallador alguien me disparó pero bueno ya saben como es la cuestión del vehículo y saben que esto aguanta es que ahora tengo la duda de si se va a meter alguien por allá ahora me están disparando de frente de donde me está disparando hay uno que viene subiendo hay otro que de repente me está apuntando desde el spam el que se estaba metiendo por aquí ya se lo echaron aquí está creo que me estaba disparando ¿dónde vas? le di en el motor y le pasó por la oruga y no le hizo nada que tenía que haberle roto la oruga es un T32 es un T32 esto te debería entrar por eso no tengo depresión de cañón vamos a romperte el cañón y ya estamos ya estamos un poquito más tranquilos por aquí si 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 no te voy a disparar de costado porque no me va a dar chance a ver no aguantes ahí porque lo que tienes son 200 milímetros de penetración y yo penetro casi 300 a esta distancia no aguantes eso no lo aguantes no lo puedes aguantar no lo puedes parar aquí vamos a dispararle está aguantando está aguantando disparos que no debería aguantar tú la tienes difícil pero tú lo que dispara es APCBC y tú con APCBC con la que tienes no me vas a hacer nada que me está disparando otro porque me está disparando otro que te tengo que le tengo que detonar la munición con esto no sé qué está pasando de verdad que no no sé si es porque le está dando favoritismo a los jugadores gringos que me es casi al 100% de decir esto porque pareciese más obvio uff no sé de verdad qué te pasa y hasta aquí el video chicos espero que lo hayan disfrutado en el canal hay muchos más si me quieres apoyar de alguna manera te lo agradecería que fuera por el Patreon donde voy a estar subiendo videos dedicados a los Patreon tutoriales y videos exclusivos que ustedes mismos me piden nos vemos en la próxima chao chao